Buenas gente, ¿cómo andan? Video parte 2 de un sintonizador que no pude hacer, ¿sí? Reparación no le pude dar. Bueno, estamos hablando, yo había dicho en el video parte 1, que es de industria japonesa, y no es de industria japonesa, sino es de industria del Reino Unido, ¿sí? Bueno, este es un R-50 de Aigua, de 1982, totalmente digital, ¿sí? Este, bueno, ya fue abierto, fue manoseado, no me respondían los comandos, cambiando algunos componentes pude lograr que funcionara todo el cambio de comandos y todo eso, pero cero sintonía, ¿sí? Y los componentes que llevas adentro son muy diferentes al otro R-50 japonés, ¿sí? Creo que tengo tres modelos que son diferentes, son el R-50, pero los componentes que tienen internamente son diferentes, así que, o sea, uno realiza todo el funcionamiento y quedó funcionando eso, ¿sí? Yo cambié varias cosas y logré que me respondiera el cambio de esto, de las cosas, de la memoria, el buscador. Pero no tenemos sintonía de ningún tipo y, bueno, me imagino ya que debe ser uno de los integrados que comanda eso y que no es igual a los que yo tengo, son diferentes. Así que, bueno, no se le pudo dar solución, pero la mayoría de estos sintonizadores siempre están destruidos. El 30 también siempre se le encuentran detalles de todo tipo y los más destruidos son los R-50, ¿sí? Tanto este modelo como el otro R-50 japonés que siempre tiene problemas en la sintonía y otra calamidad de fallas, ¿sí? Así que, bueno, a este no le pude dar solución. Así que, traté primero que me respondiera los comandos porque no andaba nada. Después de cambiar componentes, este, logré que funcionara, pero hasta ahí llegué. Después ya la sintonía y eso no había nada que hacer, ¿sí? Y como les digo, los otros módulos que yo tengo ahí como para repuestos no son los mismos números, son diferentes, funcionan de otra forma, ¿sí? Este, a diferencia del otro R-50, es a toque, ¿se acuerdan que yo les había dicho que esto no se quedaba? Bueno, porque no se queda, es solamente al tacto, es digital, digamos, es por pulsación. En cambio, el otro tiene llaves de contactos abiertas y cerradas, ¿sí? Y este no, es a toque, ¿sí? La única llave que son abiertas y cerradas son estas y esta está rota, ¿sí? Y estas, que son las de toque, ¿sí? de toque, como el sintonizador y ese tipo de cosas, ¿sí? Este, pero bueno, no le podemos dar solución, pero ya queda como antecedente que es muy problemático. Y ahí les dejo para que vean Reino Unido, no el japonés, ¿sí? Y bueno, y esto lo hace diferente al japonés porque es diferente. Tanto sus componentes, todo lo que lleva adentro es diferente al de la línea japonesa. Así que bueno, gente, video cortito para explicar que no se pudo hacer y listo, ¿bien? Así que bueno, ya saben, si les gusta el contenido del canal, denle like, suscríbanse, activen la campanita y compartan que todo eso rinde y mucho. Nos vemos, gente, se me cuidan.